Entrevista exclusiva en el día de hoy de Antonio Laje con el presidente Javier Milei en donde hablaron y tocaron este tema tan delicado que está pasando la ciudad de Rosario y bueno, escuchen lo que decía el presidente Milei sobre este pobre asesinato de este chico Bruno a manos de los narcos, miren Presidente Javier Milei, presidente Milei, bueno muchísimas gracias ¿Qué tal Antonio? Un gusto enorme estar aquí Gracias por la deferencia de venir Extrañaba, extrañaba estos lugares Muchos temas para hablar, bueno primero eso, seguridad Sé que está viajando ahora la ministra Bullrich y el ministro Petri a Rosario A ver, varias cuestiones, nosotros desde el inicio de nuestra gestión iniciamos el operativo Bandera De hecho en lo que tiene que ver en la provincia de Santa Fe es el tercer lugar de la Argentina con mayor cantidad de fuerzas federales en la zona Ha habido logros muy importantes porque se ha bajado la tasa de homicidios en cerca de un 58% De hecho hubo 57 operativos exitosos contra la droga Es decir que estamos acorralando a la droga del narcotráfico Estamos dando una lucha sin cuartel y obviamente nos encontramos ahora con la respuesta Digo, esto también es bastante natural Pero nosotros no estamos dispuestos a ceder un milímetro O sea, ellos o nosotros Y nosotros decidimos que somos nosotros Al mismo tiempo estamos enviando además 450 efectivos adicionales Digamos, porque están actuando todas las fuerzas, digamos federales Está actuando Gendarmería, está actuando la Prefectura Naval Argentina La Policía de Seguridad Aeroportuaria Está actuando el sistema penitenciario Digamos, está actuando también la Policía Federal Es decir, están todas las fuerzas Y además se le está dando asistencia logística con el Ejército Y además se ha extendido a ocho zonas El área de actividad y de saturación Así es que nosotros los estamos acorralando No les vamos a dar tregua Y vamos a terminar con este cáncer que es el narcotráfico Y este tipo de violencia Es decir, esto no se puede negociar Lo que pasa es que hay que entender que Lamentablemente van a tener que entender Digamos, los santafesinos y muy en especial los rosarinos Que haberle dado tanto crédito a los socialistas no es gratis Es decir, todo lo que tocan los destruyen Es decir, si le das para cosas de la economía Te van a llevar a la quiebra Digamos, si le das cosas de inseguridad Vas a tener este tipo de problemas Igual tenés un tema con la justicia enorme acá No, no, pero no es solamente la justicia Digamos, porque también, digamos, en el Congreso En la parte que tenía que ver con la ley base Votaron en contra Es decir, entonces los socialistas, digamos O sea, que están a favor de los delincuentes A favor de los narcotraficantes Porque cuando llega el momento de la verdad Al momento de votar, siempre se ponen del lado de los delincuentes Entonces, nosotros dijimos Acá cambia la doctrina de seguridad Acá el que las hace, las paga Digo, acá se terminó con el safaronismo Donde se victimiza al victimario Y a la víctima se la deja a la buena de Dios No, no, acá, digamos, se protege a la víctima Y se va contra el victimario Es decir, se acabó el safaronismo Que para más en Rosario ya no se puede vivir Lo que vimos esta semana fue una cosa inédita Bueno, digamos, nada que sorprenda El fascinamiento de este chiquito de 24 años Bueno, pero nada que sorprenda En donde vos hayas tenido mucho socialismo Esa es la realidad Entonces, tío, porque toda esa visión Que tienen acerca de la justicia De la estigmatización O sea, son todos mecanismos por los cuales Terminan justificando y avalando a los delincuentes No va más eso acá ¿Hay alguna intención de cambiar, por ejemplo La ley de seguridad interior? Más allá de que hoy las fuerzas armadas Están capacitadas para logística De acuerdo con marca la ley Bueno, tío, si es necesario Nosotros estamos dispuestos a hacer cambios ¿Para qué? Pero eso requiere ciertas cuestiones Hay que tener en cuenta las restricciones Que impone la Convención de Ginebra Y, tío, eso es un tema bastante delicado Es muy en el borde Porque no podés hacerlo Si adherís a la Convención de Ginebra Entonces, porque después Te aparece un progre en el poder Y termina persiguiendo A aquellos que te sacaron del problema Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Presidente, estábamos hablando Bueno, entonces acá lo escuchábamos al presidente Hablar de lo que está pasando en Rosario Y no parece nada sorprendido Al contrario, dijo que desde que ellos Están en el gobierno Desde que mi ley y toda la libertad avanza Están en el gobierno La tasa de homicidios bajó Que no es nada menor Eso no quiere decir que las cosas en Rosario Estén bien, no, para nada Se dio a conocer una foto En estos días de No sé si lo mandó Pujaro El gobernador de Santa Fe Lo mandó a hacer Pujaro Digamos, de mostrar a los presos Tipo Bukele Presos narcos Y en base a eso Se dice que Claramente esta gente Tomó represalia No lo puedo ni ver El video este Del chico Bruno Que le entran a Un playero Al que cargaba la nafta En una estación de servicio Y viene caminando No sé, me imagino que lo vieron Está por todas partes Si no lo voy a poner acá Porque es muy fuerte Y me van a bajar el video Y además no quiero Andar publicando Esas cosas Acá en el canal Tienen mil lugares Para ir a verlo Donde lo matan A sangre fría Es realmente Impresionante Escalofriante Hay videos En los que le hacen reportajes A esta gente Que se dedica a hacer esto Que por 50 mil 100 mil pesos Te matan directamente No quiero ni nombrar La palabra de esta gente Que son Lo que empiezan con S Por las dudas No lo quiero decir Por el tema No sé qué palabras Se pueden decir Y qué no Youtube De estos temas tan delicados Esta gente Que contratan otros Para qué Matar básicamente Y Le hacen una entrevista A este tipo de chicos Que están Pobres Son O sea Pobres no Pero bueno Son Hijos Del populismo Son hijos De la pobreza De la marginidad Y De todo el kirchnerismo Básicamente Que hubo en estos años En el país Y el desastre Que causó eso En la sociedad Porque claramente Ellos son los responsables Pero los responsables Todavía más responsables Son los políticos Que generaron Toda esta clase De personas Y que generan Este tipo Y obviamente Los padres de estos chicos La familia Pero bueno Todo empieza por Lo que deciden Los de ahí arriba Los que están ahí arriba En el poder Deciden cómo va A funcionar la sociedad Si quieren que haya Populismo Por todas partes Estas son las consecuencias Del populismo Y lo dice el presidente Javier Milley Que no les sorprende esto Porque básicamente Donde hay socialismo Donde se implementan Las medidas socialistas Populistas Esto es lo que pasa ¿Sí? Avanza Avanza los narcos Avanza La inseguridad Avanza todo Menos la libertad De las personas De bien ¿Sí? Por eso me parece Muy bueno Cuando Javier Milley Habla En el discurso Cuando asume De los argentinos De bien Porque realmente Creo que hay argentinos De bien Argentinos Que no sé Si son del todo Bueno Sino que piensan Solamente en ellos ¿No? No sé si son Lo peor De las personas Como esta gente Que no le importa Nada Y termina matando A otros Sin importar Destruir Tanto la vida Bueno Te dieron Te dieron La fortuna De Elon Musk Y de cambio Tenés que matar A este tipo No O sea Lo hacen por dos pesos Y tampoco Aunque te den La fortuna De quien fuera Podés hacer esto Porque yo realmente No podría vivir Con la consciencia Así Sabiendo De que hice eso Pero bueno Cada persona Hay tanta maldad En el mundo Que hay cosas Vídeos Que a veces Vemos Que no podemos Entender Como hay tanta maldad En lo que hacen Las personas Tanto a personas Otras personas Como personas Animales Y así Así que bueno Me parece realmente Escalofriante Lo que está pasando En Rosario Y ojalá Se logre resolver Esta situación No quiero pensar mal De que el kirchnerismo De que Vieron el video ese De Alvistur Comiendo pochoclos Y el marido De Tolosa Paz Que no se sabe Si caía Para Semana Santa O no No quiero creer Que esta gente Del kirchnerismo Digo Esté involucrada En todo este tema De generar miedo En la sociedad Y decir Vieron Esto es lo que está Generando mi ley Gracias a que lo votaron Esto es lo que pasa No quiero pensar mal Díganme ustedes En los comentarios Que opinan Puede llegar a tener Algo que ver El kirchnerismo Con esto Es un ajuste de cuenta De esta gente De los narcos De Rosario En general Con esto que pasó Con esta foto Que se publicó A los Bukele En la cárcel Y también hay un video De Bukele Dando vueltas De que Lo que tendría que pasar En las cárceles Es que le empiecen A sacar cosas A los presos Bukele dice Que primero Le sacan los colchones Después le sacan La proteína de las comidas Después le terminan Sacando la comida Ayer subí un short Al canal Diciendo Un video de Bukele Diciendo que Si intentan Amenazar a la sociedad O matar a gente Que no tiene nada que ver Que ni siquiera participó De ningún acto De este tipo Ni que le debe cuentas A nadie Sino que como este Chico Bruno Lo que pasó el otro día Los iba a dejar Sin ni siquiera Comer Así que Con que esta gente Sala matar gente inocente Me parece que claramente Estaría bien Que si se implementan Este tipo de medidas Pero bueno No creo que pase Tan así abruptamente Tienen que pasar muchas cosas Pero bueno Que por lo menos Refuercen la seguridad Porque realmente a mi Si yo hoy tuviera que vivir En Rosario Me daría miedo Salir a la calle Y lo digo 100% en serio Después del video que vi Es realmente escalofriante Y no estoy exagerando Ni nada Denle me gusta a este video Si quieren que llegue A más personas Ojalá todo el mundo Se entere de esto Que está pasando Suscríbanse al canal Para enterarse de todas las noticias Sobre GML Estos milenios Yo soy Nico Nos vemos en el próximo video Chau